A los 12 años, yo analizaba mi familia con un futuro, con un futuro recortado por el sistema del pueblo tan pequeño que era y no le veíamos mucho futuro dentro de todo lo que se movía en el pueblo, en el trabajo y en la cultura. Poca cultura, poco trabajo y poco movimiento. Yo personalmente comencé a buscar otros nuevos horizontes. Entonces, en cuanto estuviera la oportunidad en mis manos, yo tendría que salir de este nivel del pueblo. Nos unimos, Juventino, Zenón y Benito y yo a poner un amasijo de panadería para el pueblo, ya con otra visión, porque ya vimos cómo se ganaba el dinero. Entonces, pues vamos a calarle con un bultito de harina. ¿Cuánto costaba? 18 pesos. Pues tú, ¿cuánto traes? Yo traigo 2 pesos. Hicimos una cooperativa. Benito y yo trabajábamos en el amasijo. Juventino se encargaba de empacar el pan y Zenón en venderlo por las calles. Se ponía pan, calientito. ¿Sí? 8 pesos vendíamos en el recorrido, pero ya era mucho. Nos ganábamos unos 50. No, para todos. Pero, pues oye, el que más ganaba por todo el día, le daban 20 centavos, 30 centavos. Ganábamos entre los 4, ganábamos, pues, como 40 centavos. Y trabajábamos, y teníamos mucho que comer porque comíamos pan. Ya por lo pronto, rebasamos la miseria. Ya teníamos que comer. Ganábamos 13, 14, 15, 3 años con la panadería. Los 4 hermanos. Como ya casi, casi entrando a joven. Ya comencé a ver otro mundo con otra visión y al mismo tiempo que ya comenzaba yo a entrar a mí algo de pretensión en mi persona. andar bien arregladito, bien cambiadito. Un pantalón de Casimir, lo cuidaba, me lo ponía hoy y lo planchaba y me duraba dos, tres, pero bien cuidadito. Me ponía, llegaba, me quitaba mi pantalón de Casimir y me ponía el de segunda clase, que era el de, se usaban de pechera, para trabajar el amasaje. Para un cochinado es bueno. De los mismos costales de harina, hacíamos mandiles, para que toda la charpeadera del azúcar y eso te quedara, no te manchara la ropa. Mi madre todavía estaba muy contenta, muy feliz, porque nos tenía como pollitos. Había todos allí, ni uno para afuera, ni uno. Porque ella decía que saliendo nos perdíamos. Y no creas, fue cierto, porque salimos cuatro a la frontera y volvimos, no, salimos cinco y volvimos dos. Tu tío Juventino, que son todos los González, y tu tío Leobardo. Todos los demás se echaron a perder. David, tu tío David, tu tío Pedro, tu tío Lupe. Les gustó el dinero con el placer, el negocio con el placer y no se la llevan bien, tú sabes. Tú revuelves tu profesión con una muchacha o dos, se va a acabar eso y se va a acabar aquello. Yo ya estaba queriendo volar, yo ya estaba madurando, agarrar otro camino de lo que se llama un descubrimiento de superación. Me llega una carta con 150 pesos. Que ya esté bueno. Si, suscríbete al canal. Ya. No dużo víorer o Meterропró%, Ni. Que pudés. Gracias.